En este vídeo vamos a tratar un concepto que se usa en el estudio del efecto de las ruedas del avión sobre el pavimento y que merece la pena comentar, aunque no se usa en todos los métodos, pero merece la pena saber a qué se refiere, que es la carga de rueda simple equivalente ESWL equivalent single wheel load en inglés. Esto se inventó para poder aplicar los métodos de cálculo de pavimentos ya diseñados para las carreteras, para vehículos de una sola rueda, para aviones. Se inventó principalmente en la segunda guerra mundial con el B-29 cuando empezaron a utilizar un mayor número de ruedas. Lo que quiere decir esto es que se utiliza la carga que sobre una rueda de las mismas características que tiene la del tren de aterrizaje produciría la misma deflexión que todo el tren sobre el pavimento. Esta carga se define para un tipo de pavimento específico y normalmente es más restrictiva que si hiciéramos el estudio completo, con lo cual se va al lado de la seguridad y permite utilizar métodos para una sola rueda con trenes de más de una rueda. Y con esto termino.